Eran aproximadamente las 11 y 50 de la mañana cuando los vecinos del sector de Yanama informaron de la presencia de un sujeto que se encontraba convulsionando con signos de dopaje, además de botar espuma por la boca. Este incidente se registró por inmediaciones del río Chilca y el Girón Huánuco, donde los agentes de la unidad de serenazgo encontraron a un varón de 35 años, quien se hallaba semi-inconsciente tirado en la orilla del río con las prendas mojadas. El sujeto vestía un polo camisero, manga larga de color rojo, un jean color azul y unos zapatos color negro, tipo mineros. Este varón no contaba con objetos de valor y tampoco con documentos personales, por lo que no pudo ser identificado. Al parecer fue arrojado de un automóvil y abandonado en este lugar. Se le brindó los primeros auxilios. El sujeto presentaba una herida en la parte occipital de la cabeza y como no reaccionaba y botaba espuma por la boca, fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión para ser atendido de inmediato.